Según el cronograma que maneja el delegado de la Registraduría Departamental, las elecciones se darían el próximo 30 de abril. El día de mañana, martes, el señor gobernador expedirá el decreto convocando a elecciones en el municipio de Tumaco, lo que implica que correrán 15 días para la inscripción de candidatos y posteriormente 40 días para realizar la elección. Eso implicaría que más o menos el último domingo del mes de abril se estarían efectuando estas elecciones en este puerto del Pacífico Nariñense. La Registraduría trabaja desde ya en los procesos previos que se requieren en este tipo de acciones. Nosotros ya hemos hecho varios ejercicios relacionados con el tema, actualización de base de datos, depuración con la Cámara de Comercio y entidades públicas para efectos de selección y posteriormente sorteo de jurados. Entonces, estamos adelantando toda la logística necesaria. Lo propio es en materia de seguridad, porque en materia de orden público se debe garantizar toda la paz que sea necesario. Para el efecto, pues el señor gobernador convocará al Consejo de Seguimiento Electoral, tanto del orden departamental como en terreno del orden municipal, para tomar las determinaciones del caso. Tumaco tiene un potencial electoral de 122 mil personas. Se espera la participación de por lo menos 60 mil de ellas. Tiene 199 corregimientos y en cada corregimiento nosotros debemos garantizar la presencia de un delegado de puesto, más los ocho de la cabecera del municipio. Inclusive, toda la parte de la malla que implica personal, el talento humano, el recurso humano de la delegación de Nariño es insuficiente para cubrir todos esos puestos. Sin embargo, vamos a recibir el apoyo tanto del nivel central de Bogotá como de los compañeros de la historia, bien sea del Valle o del Cauca, que vendrán a acompañar esos procesos. ICANI